Es la voz que ilumina tu corazón, en Perú baila y goza, es la nueva promesa del barclor nacional, vamos recorriendo de canto a canto, en el norte, en el centro y en el sur. ¡Anita! ¡Anita! ¡Fabian! ¡Es tu muñequita del Santiago! Anoche dentro de mis sueños me decían, que te marchabas de la casa para siempre, y yo llorando te roga pa' que te quede, porque nuestros hijos te necesitan. Anoche dentro de mis sueños me decían, que te marchabas de la casa para siempre, y yo llorando te roga pa' que te quede, porque nuestros hijos te necesitan. Al despertarme yo lloraba en silencio, ¿por qué no estabas a mi lado, amor mío? Desesperada preguntaba a mis hijos, ellos me dijeron que te habías ido. Al despertarme yo lloraba en silencio, ¿por qué no estabas a mi lado, amor mío? Desesperada preguntaba a mis hijos, ellos me dijeron que te habías ido. Mira cómo baila, mira cómo goza, Villan, Madeleine, la familia Surichaki, Poyería, Huancaio. Y esa muertecita, las amigas inseparables, Yolanda Tacuna y Marlini Cazaño. Anoche dentro de mis sueños me decían, que te marchabas de la casa para siempre, y yo llorando te rogaba que te quedes, porque nuestros hijos te necesitan. Anoche dentro de mis sueños me decían, que te marchabas de la casa para siempre, y yo llorando te rogaba que te quedes, porque nuestros hijos te necesitan. Al despertarme yo lloraba en silencio, ¿por qué no estabas a mi lado, amor mío? Con desesperada preguntaba a mis hijos, ellos me dijeron que te habías ido. Al despertarme yo lloraba en silencio, ¿por qué no estabas a mi lado, amor mío? Con desesperada preguntaba a mis hijos, ellos me dijeron que te habías ido. Y nuestra gratitud inmensa, a los amigos de heladería, a la Pajola. Y para Farmar Rojas, vamos Raulito Rojas, siempre por Guacrapunquio. ¿Qué dirá Coyería Romero? ¡Vamos, vamos Darío Romero! No sé por qué, no entiendo, ¿por qué te has ido de la noche a la mañana? ¿Acaso hay otra en tu vida? Dime que no es cierto, ¿por qué me muero? No sé por qué, no entiendo, ¿por qué te has ido de la noche a la mañana? ¿Acaso hay otra en tu vida? Dime que no es cierto, ¿por qué me muero? ¡Goza la vida! ¡Vive la vida! ¡Goza la vida! ¡Vive la vida! Y con Anita, Anita, Fabián, tu muñequita del Santiago. ¡Vueltecita! 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 Gracias por ver el video